tratar de borrar el inicio que tuvimos en el torneo eso es a partir del jueves de lo que tenemos que hacernos cargo en el partido de mañana una posibilidad única que la hemos ganado hace dos semestres atrás por jugar la final han ganado estos mismos jugadores entonces la posibilidad de participar después de tantos tiempos Pumas en un torneo internacional la obligación de jugar este partido con la máxima capacidad que tengamos todos jugadores y cuerpo técnico porque necesitamos que Pumas internacionalmente demuestre que puede ser y aparte también que sirva como algo positivo para lo que iniciamos muy mal en la en la liga local ok ahora seguimos con Luis Trejo buenas tardes profesor Luis Trejo para agencia José Ramón Fernández profesor preguntarle después de haber calificado tres de cuatro equipos de la liga MX a la conca champions qué presión les genera a ustedes como club mexicano la League Cup gracias hola Luis buenas tardes la presión de ganar de ganarla de ganarla sería un logro muy muy bueno para el club porque eh imaginate que estamos enfrentando a los mejores equipos de la de la MLS y de los cuatro participantes de México tres fuimos los los finalistas de de diferentes semestres eh entonces la presión de de demostrar eh lo que decimos con la boca con hechos de situar al club donde necesita estar donde tiene que estar y esto es una competencia única que que nos puede servir de muchas cosas y y factores a nosotros así que no dejar pasar la oportunidad eh desde mañana a mí gracias ahora seguimos con Luis Rodrigo Celorio hola profesor Andrés Rodrigo Celorio de TUDN eh escuchando lo que estaba mencionando pero supuesto que la prioridad por lo que entiendo entiendo podría ser el torneo local y si me permite otra pregunta eh el tema de Johan Vázquez está muy cerca ya de cerrar su su paso está trabajando y está trabajando usted con el con la institución para suplir esa baja muchas gracias Luis buenas tardes no no le voy a dar prioridad al torneo local mañana van a jugar los que considero que mejor están lamentablemente tenemos algunos casos de lesiones que los vamos a resolver esta tarde en el entrenamiento que específicamente son tres eh viendo esa situación eh voy a poner a lo a lo que considero que mejor mejor esté sin perder de vista de que de que seguramente el torneo local es lo que el termómetro fuerte para nosotros pero este es un hecho que no puedo dejar pasar como como entrenador no podemos los jugadores no quieren dejarlo pasar como como jugadores y por ende nosotros entregarle a la institución lo que lo que merece así que no 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 voy a tener prioridades eh en cuanto lo digo jamás que sí sí estamos viendo la posibilidad de de ver que que podemos incorporar tratamos de empezar por el medio local es muy complicado faltan tres días ante las opciones del cierre y no es fácil porque los jugadores eh que uno ha visto son titulares en otro equipo y y las instituciones por supuesto no es fácil que larguen a un titular para reemplazar a Johan tenemos que traer algo de ese calibre la directiva lo está viendo sinceramente yo siempre mi voto es por lo deportivo y después hay una una parte económica que que da también decide pero sí creo de que en tres o cuatro días tenemos que tomar una decisión eh en cuanto al reemplazo a Johan ok ahora seguimos con Jorge Domínguez profesor Ilini muy buenas tardes Jorge Domínguez para Podium Deportes el relato de los campeones uno de los cuatro grandes Pumas no ha iniciado bien la liga eh es para ustedes una presión profesor hacerse del título de de esta liga que que se está recién empezando o hacer un papel fundamental para para darle una alegría a la gente y quitarse presión de encima la gente ha estado muy incisiva con ustedes que el inicio no fue bueno ya vienen quizá algunas temporadas que que Pumas no ha dado ese salto de calidad para ustedes es una presión ganar este título en la Leagues Cup Buenas tardes Jorge no es presión es obligación tenemos la obligación de de hacer un buen papel por eso estamos en este club y por eso recibimos críticas y por eso estamos todos los días en algún lado diferente apareciendo eh porque el club así es es Pumas y si te gusta estar en un equipo grande hay que asumir las responsabilidades de varias temporadas que el club no está arriba no porque hace una temporada atrás jugamos la final y eso fue un salto de calidad por eso las ventas de jugadores que se han dado si uno termina fuera de todo hoy seguramente no se hubiesen fijado en los jugadores que se fueron del club el semestre pasado si no estuvimos a la altura de la circunstancia por eso no nos metimos a la liguilla y este arranque como decís Jorge es malo desde lo estadístico sumamos un punto de nueve y entonces esta League Cup es una obligación no una presión presión tenemos todos los días y presión el futbolista y los entrenadores profesionales viven con esa presión diariamente porque así es el juego así lo manifiesta el fútbol son expresiones que uno va que el aficionado va teniendo con los que están aquí entonces hay que aguantar nos gusta consumir el éxito y hay que aguantar cuando las situaciones vienen mal ante todo mejorando haciendo ser responsables no solamente desde lo teórico sino desde lo práctico que es este torneo pero las dos cosas Jorge de la misma manera tanto la League Cup como el torneo local desde mi punto desde lo mío comparto plenamente con los jugadores es una obligación estar en los primeros lugares dos preguntas más Blanca Ríos hola qué tal gracias gracias Andrés cómo estás pues preguntarte cómo toma el plantel pues las bajas porque se fueron varios jugadores para esta campaña y ahora pues el tema de Johan que se había platicado que era uno de los jugadores que mejor torneos había dado últimamente cómo manejarlo en el plantel para que no se desmoralicen y al contrario le puedan echar un poquito más de ganas para levantarse y si este partido ustedes lo ven como un parámetro para demostrar que como lo mencionaste ante Everton pues los mexicanos están para grandes cosas gracias Blanca buenas tardes sí es un lindo parámetro para demostrar lo que yo siempre defiendo es un hermoso parámetro de que se muestre el jugador mexicano a nivel internacional es fundamental para mí ojalá podríamos tener muchas más competencias de estas porque porque el roce y y que Europa constantemente mire hacia acá como cada vez lo está haciendo más luna es un hermoso parámetro es un hermoso parámetro y que se y se lo